Miguelina, Miguelina, ¿qué fue lo que pasó en este lugar? En este lugar, en este pecho, ha sido un dato muy lamentable, porque fue una joven con cuatro muchachos con su alda. Y fue poco, y entonces con su casa se le metió el agua y se cayó el muerto. ¿Cuántos eran ellos en esa familia? Seis. Seis. Seis de grande de la familia. Ah, bien. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue la tragedia? ¿Qué fue lo que pasó? Lamentablemente el agua se ha llevado a su casa y se abogaron los dos. Gracias a Dios los niños están chacados. Pero me han dicho que cayó una pared, ¿eso es cierto? Claro que sí. Ah, la pared fue que... Se ha robado. Muy bien. Pero, pero no se ha robado. Bueno, el acontecimiento que hemos visto acá es una casa que se fue, tanta lluvia desde la una de las tardes, más de cinco horas cayendo. La casa se fue completa. La pareja de costos se dio en el instante. Gracias a Dios con los cuatro hijos hasta ahora no tuvieron problemas. Es una gran tragedia y todavía no se puede acontecer porque demasiada lluvia y estas barrancas son muy peligrosas. ¿Cómo se llama este lugar? Este lugar, aquí le dicen el quilombo del café. ¿El quilombo? Sí. ¿Esto lleva mucho ya aquí el quilombo? No, el quilombo es viejo. Es viejo. El quilombo tiene que tener 50 años. ¿Las autoridades han venido en auxilio en este momento? ¿Han llegado? ¿Han dado la cara? Todavía no. Escuché que vienen los bomberos en camino. Son días muy terribles, con bastante lluvia en todo el país. Ya tú sabes cómo están las autoridades en estos tiempos. Bien, ¿sabes los nombres de la persona que fallecieron? Todo el nombre, pero se nos fue ahora el nombre. Muy bien. Bien, gracias, don Mecino. Siempre. ¿Y los niños dónde están? ¿Y los niños dónde están? Hay nadie que me haces.